Nuestra salud de este segmento que está preparado para cuidar de todos ustedes y le damos la bienvenida a Daniel Delgado, ortodoncista, docente de posgrado, porque vamos a hablar acerca de la ortodoncia en los niños. La ortodoncia, que bueno, todos queremos que nuestros niños crezcan y tengan una bonita sonrisa y sobre todo funcional, porque eso es lo que buscamos, más que estético, que sea funcional y que sea correcta. Pero a qué edad es recomendable ya utilizar la ortodoncia en los pequeños, porque todavía están en desarrollo. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Es súper importante aclarar que cuando hablamos de ortodoncia en niños, lo primero que se nos ocurre es pensar en que a los niños con dientes de leche le vamos a poner brackets y no es así. O sea, la primera fase, lo primero que se hace es una ortodoncia interceptiva, que es lo que culturalmente se llama freno. Son aparatitos removibles que se encargan básicamente de cuidar ese recambio dentario, de que los dientes de leche se mantengan el espacio para el diente permanente y además evaluar que los maxilares estén creciendo y desarrollándose de una buena forma. La edad inicial para este primer contacto es a los seis años. A los seis años es ideal para ir al ortodoncito. O sea, a los seis años ya utilizarían los frenos. Yo recuerdo haber utilizado frenos, no llegué hasta los brackets, pero claro, es de ese alambre como con un paladar. Exactamente, que es removible. Y uno solo juega y juega y juega con ese... ¿Cómo te fue con eso? Me fue bien, después ya no tuve que utilizar, claro que se me perdían o pasaba un montón de cosas, pero en todo caso me fue bastante bien porque sí, después yo ya no tuve que utilizar brackets y después, claro, se me torció un poquito el diente porque no me saqué las muelas del juicio. En realidad ese fue el inconveniente, pero con los frenos me fue bastante bien, no tuve que llegar hasta los brackets. Pero ahora los niños, claro, muchos nacen con los... no nacen, cuando ya se salen los dientes de leche sí son los dientes muy torcidos. Después de eso, de pasar por los frenos, si esto no funciona, ahí sí sería el siguiente paso utilizar los brackets. ¿Y cuánto tiempo tiene que utilizar aproximadamente un niño? Le pregunto esto, obviamente depende del caso, pero le pregunto esto porque a mi hija le colocaron, fue pandemia, un año casi ni que se le tocó y después yo escuchaba que puede tener problemas su hueso. ¿Eso es cierto? A ver, es importante aclarar que si pasamos por ortopedia por estos frenos que son removibles, no es una total garantía de que no debamos usar brackets. De hecho, los aparatos removibles o la ortopedia removible o la ortodoncia interceptiva está hecha para eso, no es tan como que exacta para alinear dientes. Para eso lo hacen los brackets. Entonces, usualmente, luego de que utilizamos estos aparatos removibles, es importante evaluar hasta que salgan parte de los dientes. En caso de que haya una mordida o una mal posición de los dientes que pueda afectar el crecimiento, hay una forma de poner brackets que se llama técnica 4x2 o 2x4, en la cual se ponen brackets en los cuatro dientes de adelante, en los cuatro incisivos y en los molares, que son dientes que en una edad aproximada entre 7, 9 años ya están maduros. El problema es que no podemos poner brackets en dientes inmaduros porque le quitamos el tiempo o esa capacidad que tenga de que tenga raíces largas. Entonces, mi recomendación es asistan a un especialista para que lo evalúen, a pesar de que a los seis años no podemos usar brackets, sí es importante tener esa visión y ese control radiográfico cada seis meses o todos los años para evitar cosas que pueden ser mucho más graves a futuro. Pero, solo quiero, esto que yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando un niño o un joven se queda mucho tiempo con los brackets? ¿Puede en realidad dañarse el hueso? El problema no es el hueso, el problema es la raíz. Para que tengas en cuenta, cuando utilizamos brackets y muchas personas en el público deben acordarse o lo deben estar viviendo, duelen los dientes, hay una inflamación del diente, hay un ligamento que une el diente con el hueso y ese ligamento se inflama. Bueno, nosotros necesitamos inflamación para poder mover el diente, si no hay inflamación no hay movimiento, pero esa inflamación tiene una secuela, tiene un efecto secundario que hace la raíz más pequeña. Entonces, el tiempo es un factor determinante en la reabsorción, a mayor tiempo hay mayor reabsorción, por eso hay que tratar de darle la vuelta y evitar los brackets a medida de lo posible. Siempre hay casos que son necesarios, pero mientras los tratamientos sean más rápidos hay menos reabsorción. Lo que dice es tan cierto, doctor, hay que evitar los brackets, sobre todo cuando ya son mayores. Y una cosa que las personas, inclusive los mismos profesionales, lo pasan en alto son los dientes de leche, que son muy claves. La gente piensa, no, es de diente de leche, no importa, que se llegue el maltrato, que se caiga, lo que sea. No se dan cuenta que cuando un diente de leche se cae o sale antes de tiempo, eso puede deformar el crecimiento de todos los dientes. Exactamente. Entonces, hay que darle la importancia a los dientes de leche y mantenerlos durante el tiempo más posible, porque caen cuando ya está saliendo el otro y tiene como el mismo conducto. Cuando se caen antes, se pierde eso y comienzan a salir chuecos, después dicen, ¿qué pasó? ¿por qué salió así? y todo. Lo que pasa es que mucha gente ve irresponsablemente los dientes de leche como un repuesto. Este es mi primer repuesto, bótalo, que viene otro. No, ellos están, además para ejercer su función de masticación, para verse bonito, porque los niños tienen dientes y se ven lindos, hacen un papel importante como mantenedor de espacio. O sea, ese diente tal cual como lo dijiste, cuando ya está flojito es porque ya el otro va a ocupar ese espacio. Si ese diente se pierde prematuramente, sea por caries, o sea por un golpe, o por... O sea, cuando se hacen así negritos, se les hacen a los niños. Exacto. Y ahí son los que nomás sacan, no, no importa, sacan, y es irresponsable eso. Hay situaciones en las que sí se pueden sacar, sea por una infección o por un dolor, pero es súper importante que se mantenga ese espacio. Y para eso se utilizan ciertos mantenedores de espacio, valga la redundancia, que lo manejan o de otopediatría, lo manejan ortodoncia, para que ese diente que se perdió tenga el espacio para el siguiente que viene y no tengamos problemas de ortodoncia. Doctor, ¿ahora qué sucede con la mordida? Porque al menos en la experiencia, yo lo voy a contar de lo que pasó con mi hija. Claro. Primero tenían como que alinearle, ahora ya están alineados, pero la mordida no está bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no se hizo un correcto trabajo porque tenía que hacerse las dos cosas al tiempo o que en realidad ese es el proceso? Muchas veces se daña la mordida y ahora a corregir la mordida. Arreglas lo uno, se daña lo otro, se daña lo uno hasta lograrlo. Lo ideal sería tener una planificación para que hagas las dos cosas al mismo tiempo, porque si no se hace un tratamiento considerablemente largo. Y eso se hace con radiografías, con estudios, con estudios de modelos, con fotografías, se hace un plan. Lo más complicado, considero yo, en pacientes en crecimiento y el tema de la ortodoncia es que estamos trabajando en una cara que es dinámica, que está creciendo. Entonces, yo hago una planificación para que el paciente quede de un modo, pero puede seguir creciendo. Por ejemplo, si la mandíbula sigue creciendo, ya mi planificación... Ya no funciona muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser como que muy cuidadoso y tener planes de qué es lo que se va a hacer. Y hay ciertos estudios que te dicen como un aproximado de hacia dónde y cuánto va a crecer el paciente. Por eso es muy importante que asista a un especialista y que esté en las capacidades para hacer las cosas. Muchísimas gracias. Estuvo junto a nosotros el doctor Daniel Delgado, ortodoncista y docente de posgrado. Y bueno, con él tratamos este tema que en realidad es súper interesante. Como lo decía Martín al inicio de la entrevista, todos queremos que nuestros hijos tengan esos dientes perfectos, pero que sean funcionales. Es por eso que la visita a un especialista desde temprana edad es súper importante y puede marcar muchísimo en la dentadura de sus pequeños. Gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, doctor. Nosotros continuamos.